Solo consiguió llenar la bótica de vez en cuando. Descubrí que llenar la bótica era tan importante y tan bonito y tan emocionante, supongo, como probablemente lo sea llenar las ventas. Marcar un golazo de chilena en tercera división es tan chulo como marcarlo en el Bernabéu. Creo yo. O algo así. ¿Cómo puedo saber si es todo lo que siento? ¿Esa herida o es un momento? ¿Un fuego falo es? ¿O como el pájaro aquel que reviven en él? Las trenitas que en mi cuarto eran dueñas, no recuerdo hasta que serán tristetas. Se han convertido en ganas de verte. Un poco rato me siento fuerte y hace días que me grito, ¿por qué? ¿Cuándo puedo pensar? Te siento la mano en mi cabeza sin avisar. Los sueños hermosos han mandado en guardar. Hoy hay una sonrisa si hay una llamada. No me detengan que confundirte. No me detengan que confundirte. Pero es que tengo que decirte. No voy a abrir todas las puertas. Voy a mentirar. No voy a mentirar. No voy a mentirar. Llorando. Y es que aunque no sé nada decir. Estoy dispuesto a dejarme investigar Y hoy tengo mis sentizas que enseñar Y dejo a Dios volar mil canciones de cantar Y es que aunque no sé nada de ti Estoy dispuesto a dejarme investigar Y hoy espero hay una falsa seguridad Deberme en mi vida Para llegar a mostrar Aquello que no se ve Si no no verme en el aviso Poder estar en la vida Lo que muestras es tan grande Y no estamos sin importarte Tal vez no sea buen momento Para enfrentar El problema es que hay que estar Y es que aunque no sé nada de ti Estoy dispuesto a dejarme investigar Y hoy tengo mis sonrisas que enseñar Y de enfados que olvidar Y una fe en mi vida O qué cambio una vez Es que aunque no sé nada de ti Estoy dispuesto a dejarme investigar Y es que la historia no pasa Se unida, yo he de vento en mi vida Para llegar a mostrar Que yo que nadie ve Se unida, yo he de vento en mi vida Que yo que nadie ve Se unida, yo he de vento en mi vida